La Pantalla de Canal 2 Noticias 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 La Pantalla de Canal 3 Noticias La Pantalla de Canal 3 Noticias o sea, positivo en relación a lo que habíamos visto los otros días. ¿Pero qué cambió entonces entre el lunes y hoy jueves, digamos? Yo lo resumo en una palabra, en sentarnos a dialogar. Y, pero Carlos, si yo voy a hacer un techo, me siento con un techista, y si voy a tomar una decisión sobre el teatro, antes de tomarla, me siento con alguien que sepa de teatro, ¿no? Andrés, buenas noticias para Mar del Plata, por lo menos para el sector, que es una de las vidrillas de la ciudad. Me escapo por la tangente, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien, te dejo, te dejo que te vaya por allá. Un abrazo. Escúchame, lo último, lo último, y hablando ya en forma personal. ¿Qué sentís? Porque sé que estaban muy shockeados. Agotamiento, agotamiento porque venimos de siete meses y pico. Pensemos que los teatros están clausurados en la Argentina, en todo el país, y también pensemos que seguimos respetando y el temor que tenemos todo al bicho. Porque no nos olvidemos que, por un lado, estamos trabajando, conociendo que tenemos un enemigo invisible, que no son las personas, sino que son los bichos, en este caso el coronavirus. Así que no me puedo olvidar porque la salud está primero y por eso hay que cumplir el problema. La palabra de Carlos Rottenberg, ni bien terminaba la reunión allí en la ciudad de La Plata, los teatros entonces van a tener su actividad. Va a haber campings en la ciudad con restricciones, por supuesto. Tendremos parques acuáticos. Parque acuático porque uno ya anunció que no va a abrir sus puertas. Bueno, la actividad de los balnearios se va a desarrollar. Los hoteles ya tenían habilitado su protocolo anteriormente. El gobierno municipal ya confirmó que no va a cobrar la tasa COVID en Mar del Plata, porque, por ejemplo, Pinamar va a cobrarle 100 pesos por estadía, por persona, a cada una de las personas que elijan hacer turismo por allí para fortalecer el sistema de salud. Eso quedó descartado en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, algunas cositas que les vamos contando. Mar del Plata eso no lo va a cobrar, no lo va a percibir, con el objetivo de que más gente venga. Y hay más repercusiones desde el teatro. Viviana Ruiz y otra gente de teatro aquí en la ciudad de Mar del Plata, ni bien conocida esta situación, decían lo siguiente. Desde la red de salas de Mar del Plata hicimos una gran movida que los medios de comunicación lo tomaron y que también Carlos Rottenberg adhirió y que, por supuesto, nosotros siempre estuvimos dispuestos a llevar adelante los protocolos que sean necesarios. De hecho, la red de salas tiene su protocolo aprobado y homologado por seguridad e higiene, de manera que no veíamos por qué algunas actividades se abrían con protocolo y las salas de teatro no. Así que, bueno, anoche estuvimos hablando hasta última hora con Rottenberg, que tenía esta entrevista con el Ministro Costa. Y, bueno, empezamos a trabajar en una mesa de trabajo, la red de salas, juntamente con los empresarios teatrales, para ver un poco la letra chica de las medidas que hay que tomar. Si bien nosotros ya tenemos nuestro protocolo, bueno, vamos a aceptar las condiciones que nos pongan, pero, por supuesto, revertir esta posición de no habrá teatro en temporada, que fue durísima y que no la íbamos a aceptar. Así que esta movida que se armó y que abrimos las salas de manera simbólica fue también la punta de lanza para esta apertura. Mañana, a las 12 del mediodía, la red de salas tiene reunión también con el Ministro Costa para ir viendo las distintas alternativas, porque entendemos que somos, por supuesto, tenemos nuestras particularidades, las salas de teatro independiente. Así que, bueno, ahí estamos, en pie de lucha, atentos y, por supuesto, con la alegría que lleva haber revertido esta posición de la provincia. Hola, ¿cómo va a ser este protocolo que se charló hoy en esta reunión? Justamente, lo que decía Viviana, ahora, mañana, tenemos la reunión, la red de salas junto con Costa y lo que vamos a ver es eso, cuáles van a ser los protocolos que, si bien nosotros ya hemos presentado, ya fue visado por Higiene, cuáles son los protocolos que pretenden que tengamos, presentar el nuestro y, bueno, empezar a hablar sobre la letra chica de la apertura de las salas de teatro en temporada en Mar del Plata, que es lo que pretendíamos y una alegría importantísima. Por supuesto, esto, digo, no vamos a dejar de tener los cuidados pertinentes con todos porque somos respetuosos de la pandemia, pero también somos respetuosos de nuestro trabajo, que es una profesión. No lo hacemos de manera amateur, sino que somos profesionales del arte y la cultura. Muy bien, y hablando de la temporada, también pretenden abrir sus puertas los locales de fiestas infantiles y fiestas en general. Lo han anunciado a modo de protestas, ustedes saben que en fase 3 eso está prohibido, sin embargo, ellos dicen que quieren combatir la clandestinidad, que la gente hoy se junta y hace fiestas de 30 personas, 40 personas, y protocolizado sería mejor y con control en los locales habilitados para tales fines. La palabra de uno de estos locales a través de su representante y aquí la explicación de lo que pretenden hacer. Bueno, el tema de los salones infantiles hoy en día está muy triste todo, está malo porque, bueno, hace 7 meses ya que no podemos abrir. No tenemos ninguna expectativa de que nos ha dado la municipalidad y, bueno, hemos decidido, nos hemos juntado, grupos de salones infantiles, y hemos decidido abrir ahora en noviembre, sí o sí, ya para empezar a mostrarlo. Estamos decidiendo todavía en el grupo a ver qué fecha se va a abrir, pero se va a abrir en noviembre, y tomando reservas para diciembre o para enero. Tenemos un protocolo ya casi terminado para los cumpleaños, y la idea nuestra es empezar con los cumpleaños para grande, no en sí para chicos. Son salones, el salón nuestro, que es diferente, es un salón de 300 metros cuadrados, y tiene un espacio bastante amplio para meter 30, 40 personas con un protocolo que corresponda. Hoy en día somos, creo yo, que somos la solución a las fiestas clandestinas. Está haciendo fiestas clandestinas toda la semana, por todos lados, y, bueno, la idea nuestra es presentar el protocolo, que la municipalidad nos gustaría que la municipalidad nos ayude, que nos llame, que podamos hablar, que juntos podamos armar un protocolo, y poder abrir con el consenso de ellos. Pero, bueno, no nos llamaron, no nos atienden, o sea, nos tienen olvidados. Por ejemplo, decías que las fiestas infantiles por momento no, pero en el caso de que se pueda, ¿cómo sería un protocolo con un pelotero, con una cama elástica? ¿Eso ya no podría utilizarse? Y yo pienso que una cama elástica, un pelotero no se puede usar, porque los chicos, ¿cómo les explicás? Podés usar juegos individuales, que uno los pueda estar limpiando continuamente, higienizando, pero no, juegos como ser la canchita de fútbol, nosotros ya la sacamos del salón, el pelotero lo anulamos. O sea, cosas muy, hay que tener, igualmente, yo creo que para los chicos habría que esperar, nosotros no nos queremos arriesgar a hacer un cumpleaños de chicos, porque un nene de 4 años o 5 años no le puede explicar que tiene que tener un tapabocas, es muy difícil decirle que no se junte con el otro compañerito si vino al cumpleaños, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos es hacer fiestas para gente grande, para el cumpleaños de 40, para el cumpleaños de 15, de 18, con poca gente, que se está haciendo igual, se están haciendo las fiestas clandestinas. Entonces, nosotros proponemos, hoy queremos trabajar, la industria del salón de fiestas trabaja mucha gente, y nosotros lo único que queremos es trabajar. Entonces, proponemos que nos dejen hacer las fiestas para grandes, no para chicos todavía. Acompáñeme rumbo a lacapitalmdp.com, el diario digital de la capital que dice lo siguiente, a esta hora, golpe, comando, cerca de Sierra de los Padres, asaltaron a una pareja en su casa, se llevaron una caja fuerte, cuatro delincuentes, ingresaron a robar el jueves al mediodía en una vivienda de la calle Halcones al 300, y luego de reducir a los moradores, huyeron con dinero y objetos de valor. También se llevaron el grabador de imágenes de las cámaras de seguridad de la propiedad. Gente muy preparada, aparentemente, allí en las cercanías de Sierra de los Padres. Además, en títulos de lacapitalmdp.com, el municipio descarta cobrar la tasa a los turistas en la temporada, y la provincia confirma que habrá actividad teatral con protocolos en la temporada de Mar del Plata. Son los títulos destacados de lacapitalmdp.com, el diario digital de la capital. Mañana, todo esto y mucho más, en las páginas impresas del diario La Capital. Usted ya sabe, en el kiosco amigo, con su canillita, siempre el diario La Capital los está esperando allí con toda la información. Hablemos ahora de educación. ¿Volverán en algún momento las clases cuando tengamos la vacuna, sin lugar a dudas? Pero antes, ¿habrá algún tipo de posibilidades, como está ocurriendo en algunas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires? Fuimos a charlar con el titular de Educación, Sebastián Puglisi, y esto era lo que nos decía. En realidad, si la situación epidemiológica mejora, ojalá eso pasara, sí, pero todavía no. Ustedes saben que el Consejo Federal de Educación, que es la reunión del Ministro de Educación de la Nación con las autoridades educativas de cada jurisdicción, de cada provincia, decidieron hace unos 10 días que en aquellas provincias, en aquellas jurisdicciones y en aquellas ciudades, dentro de cada jurisdicción, donde las condiciones epidemiológicas lo permitan, hay un regreso escalonado de los chicos de sexto grado de la primaria y de sexto de secundaria. No a la actividad académica, sino a una actividad lúdica, a una actividad recreativa. Eso lo llevó a diseñar una suerte de semáforo epidemiológico y en aquellas ciudades donde las situaciones están dadas, en aquellas jurisdicciones, en aquellas provincias, podría ser este retorno escalonado. La jurisdicción provincia de Buenos Aires nos dice que aún no es el momento, que Mar del Plata no está en condiciones todavía, por lo tanto, más allá de los deseos que los docentes tenemos, que los directivos tenemos, que los papás y los alumnos tienen de encontrarse, no se podría en estos momentos, en esta situación. Esperemos que evolucione rápidamente esto y que podamos al menos tener algún encuentro presencial antes del cierre del ciclo lectivo, pero por ahora no es el momento. ¿Va a terminar de manera virtual las clases? Sí, sí. Vos sabés que el Consejo Federal también dispuso y la provincia de Buenos Aires adhiere a que en el caso en que se pueda, los actos de finalización, tanto de primaria como de secundaria, se puedan empezar a pensar en espacios abiertos dentro de las instituciones educativas, pero insisto, en aquellas localidades, eso dice en la reglamentación, en aquellas localidades en que la epidemia lo permita. Insisto, lamentablemente, todavía no es nuestro caso, pero trabajamos para que cuando se pueda estemos en condiciones. Por eso estamos trabajando todos los docentes, pensando que en algún momento, antes o tarde, temprano o tarde, podamos lograrlo, ¿no? Esperemos que sea temprano. Muy bien, ahí estaba la palabra de Sebastián Puglisi hablando sobre el tema, pero por ahora entonces no se va a poder volver a las escuelas. Cambiamos de tema y nos vamos. Atención a todas aquellas personas que quieren llegar a la vivienda propia a través del programa Procrear, porque se sortean lotes, 279 lotes en la ciudad de Mar del Plata. El director ejecutivo de ANSES de nuestra región, Pablo Obeid, brinda precisiones sobre este tema. Hoy se abrió la inscripción en la página oficial y va a estar abierta durante tres semanas y a posteriori de eso se va a realizar el sorteo para la línea que es lotes con servicios. Esto implica que quienes se inscriban y los urden adjudicados van a recibir un crédito para adquirir ese lote que están ubicados en dos predios específicos y la plata para construir una vivienda de hasta 60 metros cuadrados donde, si bien hay modelos orientativos, cada uno construye, no es un modelo prefabricado, sino que lo construye cada uno. Los dos lotes, que no son lotes, los dos predios, donde hay más de 270 lotes entre los dos, están ubicados en dos lugares de la ciudad, uno es en Libertad y en Yeleli, eso es en la zona oeste de la ciudad, ahí está casi la mitad de uno de ellos y los otros están en Peralta Ramos y de Alcía Lorca, las dimensiones exactas y las direcciones las van a encontrar en la página oficial de Procrear y quienes se inscriban y resultan adjudicados tienen un lote que es de 220 metros, entre 206 y 225 metros y construyen arriba recibiendo un crédito de hasta 3 millones y medio de pesos. Ahora lo que estamos haciendo es abriendo la inscripción, cada uno elige en cuál de los lugares quiere postular, todos los lotes se someten al sorteo entre todos los postulantes que se inscriban y así se adjudican dentro de tres o cuatro semanas cuando se realiza el sorteo. Pablo, ¿cuáles son los principales requisitos para la inscripción? Los requisitos en este tipo de créditos hipotecarios es en términos de edad de 18 a 64 años demostrar ingresos que vayan en un rango de 2 a 8 salarios mínimos vitales y móviles en el grupo familiar tomados no con el aumento ahora sino como eran en septiembre esto es entre 36.000 y 130.000 pesos el crédito que después se adjudica va en relación al ingreso no es que todos obtienen el mismo crédito tiene que estar destinado no tienen que tener una propiedad a su nombre y después tienen que tener hasta 12, al menos 12 meses de antigüedad en el trabajo esos son los requisitos principales. Ante cualquier duda se puede consultar en la página oficial del Procrear Sí, en la página cuando ingresan ahí hay distintas líneas con el nombre y unos iconos que son muy simples esta línea se llama Lotes con Servicios cuando se ingresa ahí están detallados las características las bases y condiciones y el formulario de inscripción y también están en un lugar todos los loteos que se ponen a sorteo que hay varios en la provincia de Buenos Aires entre ellos estos dos de Mar del Plata está bien aclarado cuáles son dónde están ubicados y cuando uno se inscribe en el formulario completa el nombre de quien se postula el que es el cotitular que generalmente es el cónyuge o el concubino y pone a cuál de esos se está postulando poniendo el nombre porque dicen dice un número 247 o 243 es el otro número y bueno y espera y espera el sorteo que se hace ante escribano público por último durante cuánto tiempo quedará abierta la inscripción esta etapa son tres semanas se va a realizar el primer sorteo si no se entregan todos porque no está la cantidad de inscriptos después continuarán para un sorteo próximo pero esperamos los 270 lotes poder adjudicarlos en este primer sorteo la información entonces con Pablo Beid la posibilidad para acceder a la vivienda propia de la gente los números los favorecidos en los sorteos del día de hoy se los presentamos en pantalla y comenzando por la vespertina de la provincia de Buenos Aires el primero de los premios 3.914 3914 le siguen 7.891 2.657 5.084 2.471 reitero provincia de Buenos Aires sorteo vespertino 3.914 3.914 vamos ahora a ver si tiene más suerte por el sector de la nación le parece Lotería Nacional o de la ciudad como se llama ahora primer premio para el 8.179 8.179 le siguen 8.418 4.914 9.615 184 7.678 reitero 8.179 la vespertina de la ciudad y recuerde que jugar compulsivamente es perjudicial para su salida nos vamos al plano científico internacional ustedes saben internacional local provincial nacional deporte sonal y científico también tiene el noticiero de Canal 2 y en esta noche no va a ser la excepción nos vamos a ir con la vacuna de Oxford a Brasil donde uno de los voluntarios falleció y esto generó que se enciendan todas las alarmas informe científico para ustedes el voluntario que falleció era un médico de 28 años de Río de Janeiro que estuvo siempre en la primera línea de batalla atendiendo a las víctimas de la pandemia el fallecimiento fue por complicaciones derivadas del COVID-19 pese a este episodio las pruebas en fase 3 que se desarrollan en Brasil de la vacuna de Oxford y el laboratorio AstraZeneca no se suspenderán el gobierno de Bolsonaro espera ofrecer 100 millones de dosis durante los primeros meses del 2021 la muerte del voluntario se produce en un momento de elevada tensión política por las vacunas el presidente Bolsonaro rechazó adquirir la que se desarrolla en el laboratorio chino Sinovac junto al centro de investigación brasileño Instituto Butanán producto de un convenio firmado entre autoridades chinas con el gobernador de Sao Paulo Joao Doria un ex aliado político del mandatario convertido hoy en uno de los principales rivales del presidente quien lo considera un traidor a esto se suma que Jair Bolsonaro al igual que Donald Trump considera que el virus fue creado en un laboratorio de China toda y cualquier vacina está descartada toda y cualquier ella tiene que tener una una validad en la salud y tiene que tener una certificación por parte de la visa también fora eso no existe cualquier dispende de recursos aún más un vultoso como este que sería para vacinar 100 millones de personas a precio de aproximadamente 10 dólares por vacina sería una importancia bastante absurda y aún más porque repito no tenemos la comprovación científica Bueno allí estaba entonces la situación de la vacuna de Oxford veremos esperemos que sigan habiendo resultados había 30 mil personas vacunadas a lo largo y a lo ancho del mundo así que este es un caso lógicamente para prestarle atención pero es un caso una muestra veremos si hay más resultados más investigación y esperemos que pronto llegue esta vacuna porque el mundo la necesita necesitamos productividad seguir moviendo la cosa así que ojalá que pronto aparezca esta vacuna hacemos en esta noche de lluvia una pausa en las noticias quédese con nosotros el calorcito y las buenas energías también están en el noticiero de Canal 2 y en un ratito nos meteremos con ella ya venimos librería Casa Conforti amplia variedad en artículos para oficina papelería regalería artística aerografía y mucho más seguinos en nuestras redes y comunicate al 495-0898 whatsapp 223-598-9563 visitanos en nuestra tradicional esquina de Rivadavia y San Luis y recibí la mejor atención Neumáticos Malvinas Venda de neumáticos en general Multimarca Lubricentro Mecánica Ligera Distribución Escaneo Vehicular Horario de Atención Lunes a Viernes de 8 a 18 horas Sábados de 8.30 a 13 Neumáticos Malvinas Juan Amanso 111 Esquina Solís Mar del Plata Atención Personalizada Arriba Cabrales Arriba Cabrales Significa Buen Café Farestalle Servicio Integral de Laboratorio para Silos de Acopio Medición de Material Particulado en Suspensión Análisis de Agua Sucursales en Mar del Plata Otamendi y Valcarce Por consultas agro arroba farestalle punto com punto ar 480 1293 489 2185 489 7704 Farestalle Con Edea Whatsapp podés consultar tu deuda pagar facturas y hacer reclamos cada vez más fácil Whatsappéa con Edea Agéndalo 2236 34 33 32 Nuevo Amanecer Nuevo Amanecer Superofertas Queso cremoso 270 pesos por kilo Dulce de leche bandolero 67 pesos Mozzarella bandolero 270 pesos el kilo Leche entera o descremada 3 litros por 130 pesos Queso sardo sin pintar 430 pesos por kilo Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer Si la ropa se te rompe y no sabes dónde comprar Delantales Mar del Plata te lo va a solucionar Camisas Pantalones Botas Chaquetas Guardapolvos y uniformes Desde 1980 Acompañando a las industrias alimenticias del país Fábrica y venta Calle Ciudad de Dolores 1541 Continuación de España Teléfono 482 6513 Delantales Mar del Plata La Capital El diario que creció con la ciudad Crece aún más Más noticias Deportes Actualidad Espectáculos Zonales Clasificados Y mucho más La Capital El diario que creció con la ciudad Agriglobal Una empresa del grupo Acai Líder en la fabricación de productos granulados Para el control de babosas y bichos bolita Asegure la emergencia de sus cultivos Protección superior desde el inicio con los cebos Agriglobal Bienvenidos a un nuevo bloque informativo Pantalla de Canal 2 Y nos vamos a meter en los allanamientos realizados hoy por la Prefectura Naval Argentina Un despliegue muy grande, quizás los ha visto en las calles de Mar del Plata Con grandes movimientos A nosotros nos llamó la atención Y elaboramos este informe Por el movimiento realizado con allanamientos De la Prefectura Naval Grupos operativos de Prefectura Naval Argentina Se desplegaron en la mañana de este jueves Por diferentes zonas de Mar del Plata Para realizar al menos 12 allanamientos En el marco de una causa Que investiga el accionar de una banda narcotraficante Desde las 7.40 El personal asignado ejecutó Las órdenes del juez federal Santiago Inchausti Para requisar viviendas en busca de estupefacientes Y otro tipo de elementos que puedan ser incorporados al expediente Pasaje San Benito al 7.600 Sarmiento al 2.300 García Lorca al 2.900 Gaboto al 3.500 Bosch al 300 José Hernández al 3.200 Corrientes al 2.900 Moreno al 2.400 Y Cianelli al 2.400 Son algunos de los lugares donde se allanaron domicilios Aún existe discreción entre los investigadores Para brindar datos Pero trascendió que en uno de los departamentos del centro de la ciudad Se habría realizado un secuestro de droga Asimismo se supo que el principal investigado vive en el pasaje San Benito Y que para ingresar a su domicilio Un camión de prefectura debió arrancar una reja de seguridad Los trenes vuelven a circular a partir del 12 de noviembre Se están haciendo tareas de mantenimiento en este momento exacto Y a través de online va a hacer la venta Cambiamos de información y les contamos que en la ciudad de Mar del Plata Se está desarrollando una app para que la gente sepa Cuando viene el colectivo para esperarlo Pero también para que pueda hacer reclamos y sugerencias Sobre las unidades que esté observando Guillermo Iglesias, desde Movilidad Urbana Nos brinda precisiones Exacto, sí, para el pliego que estamos trabajando Que vamos a presentar en los próximos días en el Consejo Deliberante Estamos trabajando en gestionar la información Tanto para el usuario, para usar el servicio Como para gestionarlo del lado del municipio La información es clave, es fundamental Y en eso tenemos varias herramientas Y planteamos una plataforma que integre todas esas herramientas Tanto la información que viene del sistema SUBE Cantidad de kilómetros recorridos De pasajeros en días, en horarios del día Y eso para hacer un análisis y hacer un servicio Más a medida de las necesidades de los usuarios Como también la información que recibimos del GPS de los colectivos Y también queremos recibirla de los usuarios Hoy tenemos una aplicación que da información Pero que no recibe Bueno, queremos tener esa vuelta con el usuario Y a partir de esa información que vamos recibiendo De cantidad de pasajeros en cada una de las unidades Que los pasajeros nos puedan decir Con qué nivel de confort están viajando En qué tiempo se están viajando y demás Generar un índice de calidad del servicio Que vamos a usar para ir corrigiendo permanentemente el sistema Y además para sancionar a los concesionarios Que nos brinden el servicio en las condiciones que nosotros proponemos Bien, bueno, ¿será necesario para los usuarios contar con una aplicación Con un sistema para saber cómo va a ser ese sistema de transbordo? Sí, claro Nosotros estamos trabajando en un servicio integrado de transporte Esto es la combinación tarifaria Y poder integrar los distintos recorridos en un sistema único Bueno, para esto la información es fundamental Los usuarios tienen que saber en qué tiempos están disponibles Las distintas conexiones Y cuál es la mejor conexión para llegar de un origen a un destino Entonces lo que planteamos es una evolución de la aplicación Que hoy funciona Esa más cuando llega Para ir a una plataforma que te dé información de otra escala Donde no solamente en la parada que vos estás parado esperando el colectivo Sino la información de todo el sistema De combinaciones, de orígenes y destinos Y también, como decía, la devolución de esa información del usuario A ver qué experiencia de usuario ha tenido en el uso del sistema Ahí estaba la situación entonces que se da con el transporte Y este desarrollo de la aplicación Mientras tanto, pensamos también en la temporada Y nos vamos por ese costado también Hablamos de los precios de los alquileres Porque sabiendo que la gente puede venir A partir del mes de diciembre Sabiendo que Mar del Plata no va a cobrar la tasa de salud COVID Y que sí lo va a hacer Pinamar Mucha gente ya está haciendo sus averiguaciones de precios Según las consultas económicas El precio de los alquileres sufre un aumento considerable Que ronda el 30% comparado al año pasado Hay muchísimas reservas en Cariló Pero los mismos turistas han pedido hacer la reserva en billete dólar Por ejemplo, pasándolo a pesos En una casa hoy en Cariló Se va a conseguir en no menos de 150 a 200 mil pesos La quincena Pues por ejemplo, partido de Pinamar Podemos tener departamentos de un ambiente Que van a arrancar en los 40 a 42 mil pesos Dos ambientes van a arrancar de 65 a 70 mil pesos Tres ambientes más o menos a partir de los 80 mil pesos Y las casas van a estar en Pinamar más o menos Entre 120 a 150 mil pesos también La idea es que la primera quincena de enero Arranque el 30 de diciembre Y termine el 14 de enero Y la segunda empiece el 16 de enero Esos dos días van a quedar Específicamente para la sanitización del inmueble En el partido de la costa Vamos a poder tener departamentos de un ambiente A partir de los 30 a 35 mil pesos Tres ambientes de 55 mil en adelante Y las casas las vamos a encontrar A partir de 80 mil pesos en adelante A partir del primero de diciembre En la temporada de verano Quedará inaugurada en la provincia de Buenos Aires Con el turismo interno como primer piloto Este año sale el sello de calidad turística COVID-19 ¿Qué significa eso? Que la oblea, ese comercio, ese profesional Va a tener la oblea identificatoria Del sello de calidad turística De la Secretaría de Turismo Del Partido de la Costa El que alquile ya sea un hotel Un departamento por medio de una inmobiliaria Va a tener que bajarse una aplicación Cuidar Verano en su celular Va a tener que viajar con reserva previa Indicar la fecha que va a llegar El día que se retira Los integrantes Para que el municipio Tenga exactamente los datos De quienes vamos a ir a balanear En determinado lugar Y nos vamos ahora con la BTV Información Servicio En la pantalla de Canal 2 Noticias Porque a partir de noviembre Ya se podrá empezar a sacar turnos Obviamente va a haber un cuello de botella Porque muchos meses Sin poder desarrollarla Los coches no esenciales Lo cierto es que la BTV Vuelve a funcionar El ente regulador De la verificación técnica vehicular bonaerense Informó que a partir del 1 de noviembre Las plantas que realizan esta tarea Retomarán la atención A vehículos particulares Radicados en ese distrito Con la decisión oficial Que será publicada en los próximos días Se estableció un nuevo cronograma Que arrancará con los vehículos Cuyos permisos habían vencido En marzo y abril pasado Y fueron prorrogados Hasta fines de octubre Por el gobierno bonaerense El subsecretario de transporte De la provincia Indicó en un comunicado Que se decidió reordenar El desfase que se produjo A raíz del COVID-19 Para evitar las aglomeraciones Que se producen a fin de año En las plantas de algunas ciudades Como La Plata Y también Mar del Plata El cronograma oficial establece Que en diciembre Deberán pasar por las plantas Solo las verificaciones Que habían vencido en mayo y junio Mientras que en enero Lo harán los automóviles Cuyo vencimiento Haya sido entre julio y agosto Lo cierto es que a partir Del 1 de noviembre La gente va a poder entrar A la página web De la BTV Que dejará de ser administrada Por las empresas Y la cámara que las nuclea Y pasará a manos de la provincia Allí habrá una turnera En la que los bonaerenses Van a poder cargar sus datos Y los de su vehículo Y aunque la verificación Esté vencida Se le va a decir Hasta cuándo pueden sacar el turno Y cuándo tienen el vencimiento Hacemos una pausa en las noticias Y a la vuelta ¿Usted quiere saber Qué va a pasar con las tarifas De los servicios? Quédese en Canal 2 Que se lo vamos a contar Ya venimos En Multienvases Tenemos una amplia variedad En telas Artículos para el agro Embalajes Librería Descartables Productos de limpieza Bolsas Y mucho más Visítanos en Champagnat 1718 O en www.multienvasesonline.com.ar Hacemos envíos a dos A su domicilio Multienvases Multienvases Pagar facturas Y hacer reclamos Cada vez más fácil Whatsappea con Edea Agéndalo 2236-343332 Como siempre Como siempre Julio Menéndez En Escapes Lesama Línea original Y ventas por mayor al gremio Los mejores precios de plaza Escapes Lesama Colón 4530 Óptica Oseo La Día Somos tu Óptica Paseo Aldrey Shopping Te esperamos Lunes a sábados De 10 a 19 horas Domingos Cerrado Macagnani Agua de mesa envasada Atravesando los más altos controles de seguridad Y sistema de filtrado Práctico dispenser de agua con bidones de 12 y 20 litros Hacé tu pedido al 223-579-1105 Tomando aguas Macagnani Ayudas a tu cuerpo a tener una vida más saludable Seguinos en nuestras redes Bienvenidos y vamos a hablar ahora de las tarifas Descongelamiento de las mismas ¿Qué significa esto? ¿Y cómo van a ser la aplicación de los aumentos? Aquí los detalles Significa que a partir de diciembre O sea, en enero 2021 Así lo expuso el secretario de Energía, Daniel Martínez Vamos a pagar la tarifa Sin el congelamiento que veníamos teniendo Desde el 2019 hasta diciembre de este año Esto dicen ellos Algo que a nosotros nos golpeó muy de cerca Porque hoy la gente no puede pagar la tarifa Y lo veníamos arrastrando ya de antes de la pandemia Que habría una tarifa ajustada al índice de inflación Esto quiere decir que si estamos teniendo números de inflación Muy altos y que a fin de año vamos a cerrar con un número bastante importante Va a ser casi imposible que la gente pueda pagar sus tarifas de luz y de gas Por eso nos pusimos inmediatamente conocidos Hace 6, 7 días a trabajar con los abogados de la institución Porque creemos que el año que viene va a haber audiencias públicas Hay que llamar a una revisión integral de tarifas Realmente plantear una tarifa con un número que la gente lo pueda pagar Tanto de luz y de gas Y también ver que hay sectores muy bien definidos De las clases sociales Está el sector que realmente no puede pagar nada No puede pagarlo Y ahí necesitamos un Estado presente Que salga a ver cómo apoya esta situación Con subsidios o como ellos lo crean conveniente Está el sector que puede pagar algo Y está el sector que realmente puede pagar Entonces acá necesitamos Ahí se terminaría un poco tratando la cuestión de fondo Y un cuadro tarifario Un planteamiento de una revisión integral Se terminaría un poco esta novela De que todos los años empieza el invierno Y la gente se plantea que le van a cortar Que no le van a cortar Que no puede pagar Empezamos con los convenios de pago Un poco sería terminar con este tema Con la cuestión de fondo Y la medida la toman en los meses de verano Cuando por ahí menos se siente Y menor es el consumo de los servicios Exactamente A partir de enero 2021 Es cuando empezaremos a pagar una tarifa real Encima acompañada del índice inflacionario Que todos sabemos que lo hemos charlado En otras oportunidades Estamos cerrando una inflación anual De casi un 60, 65, 70% Es un número inalcanzable Para que eso ajuste un cuadro de tarifas De servicios esenciales como la luz o el gas Y vamos a hablar ahora de la situación del COVID De la situación de las vacunas Un poco del informe en materia de salud Lo da el doctor Alejandro Ferro Hombre del Hospital Internacional General de Agudos Y referente, además infectólogo de la ciudad Por supuesto Mar del Plata tiene que tener una temporada Es así, todos los marplatenses necesitamos eso Pero esto está muy claro Y creo que tiene que ser apoyado en todo lo que se pueda De la ciencia De cómo abrir De cómo detetear más De la utilización concreta y correcta del barbijo Del lavado de manos Del distanciamiento social Y por supuesto hay actividades que Lamentablemente van a tener más problemas que otros Y esto lo digo ¿Por qué? Porque la ciudad está por abrirse De una forma importante Y en el momento de hoy La situación no es buena Desde el punto de vista epidemiológico Tenemos una cantidad muy importante De fallecimientos Cuando hablamos de tasas Por cientos de miles de personas Las tasas son muy altas Y tenemos los servicios de salud Prácticamente colapsados Y esto lo sabemos Porque hemos escuchado a los profesionales Del área El último fue el doctor Osvaldo Elefande Jefe de la terapia intensiva del hospital regional Que contó un poco Cómo está la situación En el hospital modular Con prácticamente Todas las camas ocupadas Por otra parte Hemos escuchado ahora Que la temporada Se colocaría un hospital O se haría un nuevo modular Pero por lo que también he podido entender Sería de baja complejidad Entonces, ¿qué quiero decir? Que siempre El cuello de botella Van a ser Las camas de terapia Operativas Ya explicamos Y lo explicamos siempre Que las camas Son De terapia Son como si fueran aviones Si no tienen la tripulación No pueden funcionar No hay que ponerlo por acá Por ejemplo Camas tenemos todo Este El tema es El médico terapista Las enfermeras Los quinesiólogos Son pacientes muy complicados Y necesitan Un cuidado Muy Muy especializado Y por largo tiempo Entonces A mí lo que un poco Me preocupa Es El tema de Cómo se puede Si bien es Una situación Muy complicada Ampliar El número De camas Operativas De terapia Para los Marplatenses Que eventualmente Necesitemos Esta Esta Tengamos Esta necesidad Y también Para los Turistas Porque Esto de que Se van a mandar A Buenos Aires Si hay gente Que podrá volver A su ciudad Veremos por qué Medios Porque el que vino En colectivo No lo puede mandar En colectivo Con Con Covid Pero bueno Supongamos que pueda Volver Pero hay otros Que no van a poder Volver Y van a desarrollar Síntomas Como de hecho Ocurre con pacientes Pacientes que tienen Una progresión Muy lenta Y otros pacientes Que rápidamente Requieren Internación Y oxígeno Y vamos a cambiar De información Ahora nos vamos Hacia el Consejo Escolar De nuestra Ciudad Donde Desde un sector Hicieron Duras críticas Hacia otro Hacia la presidencia Bueno Qué tal Buen día Nosotros Desde el frente De todos Estamos Planteando Ante una nueva Imposibilidad De sesionar El martes Pasado Porque no estaban Dadas las condiciones Estrictamente Institucionales Que tienen que ver Con el cumplimiento De un reglamento Interno Que tiene el cuerpo De consejeros escolares Y ante la imposibilidad De poder avanzar En diferentes aprobaciones De proyectos Y demás Creemos que Es una situación Preocupante Podríamos hablar De que Falta Inexperiencia Por parte De la presidenta Del consejo Escolar Y del bloque Mayoritario Pero habiendo Asumido su cargo Y estando en funciones Hace 10 meses Nosotros Hablamos De mal desempeño Y de un desempeño O un manejo Irresponsable Del edificio Estamos en una situación Muy particular Como todos lo sabemos En el marco De la pandemia La situación particular De Mar del Plata La situación sanitaria La circulación Del virus Requiere Un consejo escolar Que también Puede estar ordenado Que pueda estar A la altura Que pueda trabajar En unidad Sí Pero la presidenta Del consejo escolar Ha decidido Un esquema De escribanía Donde está Anulado El diálogo político Donde está Encerrada En su oficina De presidencia Y donde realmente No No se le terminan De dar Las respuestas Que necesitan Las comunidades Educativas Porque Es un momento En el cual Se podría estar Avanzando más En diferentes cuestiones Porque las escuelas Están frenadas Las escuelas Están cerradas Una situación Que nunca Se le da al consejo escolar Esa posibilidad Y que debería ser aprovechada Más allá del diálogo ¿En qué es necesario Priorizar? Hoy el trabajo De los consejeros Bueno Desde ya que Nosotros Desde el consejo escolar Hacemos la representación De lo que es Toda una bajada De políticas De estado provincial Se están haciendo Muchísimas cosas Digamos En términos de que Bajan líneas De presupuesto Para infraestructura En que hay programas De incorporación Docentes y auxiliares Como el Piedas En que Bajan partidas especiales Y se Y se Contrata transporte Por millones De pesos Elementos de limpieza Para las jornadas De entrega de alimentos En servicio alimentario Escolar Que continúa Son 70 millones Mensuales Pero particularmente Pero particularmente Esto tiene que ser Complementado Porque las escuelas De las provincias No están Abstraídas de la realidad Están ubicadas Dentro de un municipio Que es General El estado municipal Y poder Dar mejor La respuesta Y articular Todo lo que baja De provincia Nos gusta Nos gusta recorrer la zona Fue detectada Bueno Es un programa muy interesante De la provincia Que llega justamente A los diferentes lugares En este caso En Tandil Se ha hecho un recorrido En general Alrededor de Los Casos Que ya teníamos En el mapa De georreferencia De positivos Es lo que se ha tratado De hacer Fundamentalmente Creo que Con Buen resultado En cuanto a Que Se han realizado 90 hisopados En el total De la recorrida De esos Se han Detectado 12 casos Positivos Ajá Por supuesto Hay que Hay que entender Que Por cada caso Positivo Hay un grupo Conviviente